No se paró, no se paró Ahí están las locas Vaya No se paró Ahí ya están las ganadoras, cerrada la gatera No, hay un hueco abierto, hay un hueco abierto Ya están cerradas las ganadoras Ya están las ganadoras Hay palomas que no han marcado todavía Te lo dije que no están cerradas Cerradas Oye, hay un hueco abierto Hay un hueco abierto Que no fueran para allá ninguna Hay pinta de todas maneras de arriba Tú no cerradas las ganadoras, verdad?